Andrés Pastrana dice que con demanda de nulidad del decreto de fumigación con gliposato, Petro da otra muestra de su apoyo a las economías ilícitas. El exmandatario criticó que el gobierno sea condescendiente con los grupos armados ilegales y les esté permitiendo expandirse. El expresidente Andrés Pastrana volvió a cuestionar al presidente Gustavo Petro tras la suspensión del decreto del gobierno anterior con la que se permitía la fumigación de cultivos ilícitos con gliposato. Con la demanda de nulidad al decreto que permite la fumigación de cultivos ilícitos con gliposato, Gustavo Petro da otra muestra de su apoyo a las economías ilícitas. Llegaremos pronto a las 400 mil hectáreas de coca, las cirorías de este gobierno. Por un lado quiere acabar con la federación de cafeteros y por el otro contablecer al narcotráfico, aseguró Pastrana. La decisión que tomó el gobierno de Gustavo Petro los últimos días tiene que ver con la suspensión del decreto firmado por el expresidente Iván Duque con el que ranudó las aspersiones aéreas con gliposato en su gobierno. Esa decisión se tomó a través de un decreto del Ministerio de Justicia en el que se argumenta que el químico puede desencadenar daños a la salud y al ambiente. Uno de los argumentos para tomar esta determinación es que en el ordenamiento jurídico colombiano habría otros mecanismos para la erradicación de cultivos que serían menos nocivos para el gobierno. Desde el Ministerio de Justicia consideran que este químico podría afectar a los campesinos, además de los impactos medioambientales. Dicha reglamentación no tiene aplicación material al mundo, ya que es contraria a la nueva Política Nacional de Drogas de Colombia 2023-2033. Existen otros mecanismos encaminados a la erradicación de cultivos ilícitos que resultan menos nocivos, dice el decreto del Ministerio de Justicia. Allí se acuntó un informe del Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, en el que se menciona que el glifosato podría ser cancerígeno. Sin embargo, como menciona Pastrana, algunos interpretan que con esta medida los grupos armados ilegales podrían ganar terreno, como ha venido sucediendo en los últimos meses, según varios informes. En el caso, las hectáreas de coca se han generado preocupación porque, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en septiembre de 2023 se registró un incremento de los cultivos ilícitos en el país del 13%. La alerta es que esa cifra habría seguido aumentando los últimos meses, llegando a las 230 mil para ese momento, por lo que se cree que la cifra puede ser mayor en la actualidad. Según ese informe, el 65% del total de los cultivos están concentrados en los departamentos de Nariño, Norte de Santander y Putumayo, siendo este último el de mayor incremento en cultivo de coca. Allí también se registra la presencia de grupos armados como las disidencias de las FARC. Precisamente como menciona Pastrana, otra de las críticas que se ha generado es la condescendencia del gobierno con la expansión de los grupos criminales. Por ejemplo, el alto comisionado de paz Otipatiño envió un mensaje en el que permitió que se cree un nuevo frente de guerra de Iván Bordisco. Patiño, en declaraciones a la prensa de la Casa de Nariño, habló de una reorganización interna de las disidencias de la FARC y dijo que tienen todo el derecho de hacerlo. Creo que el anuncio es una reorganización interna que ellos tienen y sí conlleva esa reorganización interna, a que se respeten a la población, que respeten el césar fuego, pues bien, pero es una reorganización interna de ellos a la cual tienen todo el derecho de hacerlo, te aseguro. No. No.